Juanita y Pedro se perdieron de regreso a casa y se encontraron con una tenebrosa casa miraron y entraron y se dieron cuenta de que era una casa embrujada Juanita con mucho miedo tomó su celular y prendió la luz enfocó todo a su alrededor de un lado al otro y el ruido de una puerta se escuchó Juanita comenzó a explorar buscó miró observó de un lado al otro cada uno de los rincones de esa casa observó retratos ventanas y puertas pero no logró encontrar nada hasta que Pedro entró a una habitación con mucho miedo y empezó a correr muy despavoridamente hasta que se encontró con un misterioso balón Pedro lo miró fijamente y su corazón empezó a latir y a latir hasta el punto en que se le quería salir el balón se movió hacia un lado y el fantasma apareció Pedro gritó y corrió muy desconsoladamente y Juanita le dijo Pedro los fantasmas no existen ya revisé y no hay ninguno si Juanita yo acabo de ver a uno y el fantasma apareció gritaron corrieron y corrieron para que el fantasma no los atrapara empezaron a caerse las cosas nueve ventanas pero lograron salir se alejaron y se alejaron y abandonaron la casa embrujada ellos se adentraron en el bosque y Juanita le dijo a Pedro nunca más volveremos a entrar ahí pero Pedro fue capturado por el fantasma a Pedro a Pedro